Escoger un nuevo teléfono puede ser una tarea complicada entre tantos modelos que existen en el mercado, más aún teniendo en cuenta que cada año se lanzan cientos y cientos de dispositivos nuevos. Es por ello que en este canal desde finales de 2018 hemos venido clasificando, organizando y haciendo estos videos recomendando algunos de los mejores en diferentes segmentos o de acuerdo a distintas características. En este caso en particular vamos a ver algunos de los mejores gama media que puedes comprar hoy en día en 2024. Todos los enlaces de compra te quedarán en la descripción del video y también en el comentario fijado. Yo soy Juan y te doy la bienvenida a TP Resurrection. Vamos a empezar con el presupuesto más mínimo posible. Supongamos que no quieres gastar demasiado, pero aún así buscas un teléfono que sea capaz de ofrecerte un buen rendimiento y unas características en general buenas para lo que pagas. Pues bien, ahí es donde entra en escena el Poco M5S. Este se mueve en el rango de los 150 dólares aproximadamente, encontrándose disponible en colores negro, blanco y azul. Hablamos de un teléfono fabricado casi que enteramente en plástico, que curiosamente cuenta con certificación IP53, algo no muy común en su categoría. Su peso es de 179 gramos y cuenta con una superficie útil del 83%, lo que significa que este porcentaje del frontal en el teléfono es ocupado por su pantalla, un panel del tipo AMOLED en resolución Full HD+. Esto es 1080 x 2400 píxeles con una densidad de 409 píxeles por pulgada. Lo que toda esta palabrería friki quiere decir en un lenguaje más cotidiano que puede entender hasta tu abuelita, es que el teléfono tiene una pantalla de alta calidad considerando su segmento. Lo más normal es que el texto y las imágenes en muchos de sus competidores sencillamente no se vean bien, esto debido a la calidad del panel de la pantalla. Pero aquí este es un factor destacable, siendo uno de sus principales puntos fuertes. Aunque por supuesto no el único. Los usuarios destacan su rendimiento para tareas cotidianas de uso diario. Esto es navegar por internet, leer correos electrónicos, revisar redes sociales, consumir contenido multimedia, hacer llamadas, intercambiar mensajes por WhatsApp y cualquier cosa de ese estilo. Asimismo, por el lado de la batería, un 32% de los usuarios encuestados de acuerdo al dispositivo contestan que les dura un día e incluso les sobra. Incluso un 7% se atreve a afirmar que esta puede llegar a durar dos días o más. Claramente esto siempre dependerá muchísimo del uso que se le dé al celular en cuestión. Aunque si de características hablamos, contamos con 5000 miliamperios hora del tipo polímero de litio con una carga rápida de hasta 33 vatios. Esta soporta carga inversa y, como viene siendo normal desde hace muchísimos años, no es extraíble. Al menos no fácilmente. Y esto de que ya no le puedas sacar la batería a tu celular es algo realmente triste, ¿no les parece? Sin embargo, en parte se encuentra justificado debido a la nueva manera que los fabricantes han adoptado para hacer dispositivos móviles muy distinta a como eran antes, en donde destaca el uso de materiales de mucha calidad como por ejemplo los metales y el cristal. Una batería interna también permite un dispositivo con un diseño mucho más delgado y estético y mejora las condiciones para que existan certificaciones como el IP67, una de las principales características del próximo puesto de este top, el Galaxy A54. Hablamos de un teléfono que teóricamente puede sumergirse en el agua hasta un metro durante un máximo de 30 minutos, cosa que prácticamente ningún Xiaomi o real me puede hacer, son datos y hay que darlos. A ti no te alcanza para un Xiaomi 14 Ultra, y a mí tampoco. ¿Cuánto era que valía 1400 euros? Ni voy a hacer video de eso para que sepan de una vez. Por aquí hablamos de teléfonos que sí se puede comprar a la gente, de equipos reales que están al alcance de cualquier mortal como tú o como yo. Aunque en mi caso sigo utilizando un viejo J2, pero eso se los cuento en un próximo video. El punto aquí es que el Galaxy A54 es de los mejores teléfonos en cuanto a relación calidad-precio que Samsung ha hecho en los últimos años, y eso no lo digo yo, bueno si te lo estoy diciendo yo, pero no solo lo digo yo, lo dice la gente. Entre sus principales características contamos con un procesador Exynos 1380 de 8 núcleos y 5 nanómetros, que junto a 6 u 8 gigabytes de memoria RAM, en un precio que por cierto ronda los 300, 320 hasta un máximo de 340 dólares en promedio, con lo que si tenemos en cuenta que la puntuación en el benchmark AnTuTu se encuentra ligeramente por debajo de los 600 mil puntos, y el nada despreciable hecho de que cuenta con certificación IP67, algo que en la gran mayoría de casos duplica el valor de un dispositivo, con lo que a ver, no va a ser el más potente, eso es algo obvio, sin embargo potencia tampoco le va a faltar para moverte ahí al Free Fire o lo que sea que juegues. El único defecto de este teléfono de acuerdo a muchos de sus propios compradores son los tremendos marcazos que tienen los lados de la pantalla, lo hacen ver algo antiguo, y eso que es un teléfono que se lanzó hace relativamente poco tiempo, pero hace menos tiempo aún se lanzó recientemente el Poco X6. Este X6 a secas se ha visto eclipsado por su hermano mayor el X6 Pro que tiene un rendimiento muchísimo mayor, pero aún así no es un mal dispositivo. En primer lugar cuenta con un chip Snapdragon 7S de segunda generación fabricado por Qualcomm, con una memoria RAM que puede llegar hasta las 12 GB y un almacenamiento interno que puede llegar hasta la media Tera, es decir 512 GB. Muchísimo, pero muchísimo espacio. Como si esto no fuese suficiente de por sí, el teléfono también cuenta con certificación IP54 y está recubierto con cristal Corning Gorilla Glass Victus, lo que lo protege de arañazos, caídas y rayones. Sobre todo en la pantalla que por cierto ocupa el 90% de la superficie útil en el frontal. Hablamos de un panel con resolución 1220 x 2712 pixels, cuya relación de aspecto es de 20 novenos y tecnología del tipo AMOLED. Este panel tiene una densidad de 446 puntos por pulgada y una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Nada más para que se hagan una idea, el iPhone 15 cuesta más del triple y se queda en tan solo 60 Hz en este mismo aspecto. Se trata de la cantidad de veces que se refresca o se actualiza la pantalla para mostrar nueva información y por lo tanto que tan fluidas se ven las animaciones en el dispositivo, ya sea que estas sean generadas por juegos o por aplicaciones al momento de desplazarnos por ellas. El almacenamiento interno es del tipo UFS 2.2 bastante rápido, aunque lamentablemente no es ampliable mediante tarjetas micro SD, algo que también viene desapareciendo en el mercado desde hace ya un tiempo. Por cierto, déjame saber en los comentarios si todavía utilizas tarjetas micro SD y si es así, de qué capacidad y por qué. Algo que sí tiene este teléfono y ni siquiera el último iPhone integra es un lector de huellas debajo de la pantalla, así como una cámara de vapor encargada de mantener la temperatura baja cuando se hace un uso intensivo del equipo. Y antes de que me crucifiquen en los comentarios, el X6 Pro sale en la segunda parte de este mismo video, así que suscríbete ahora mismo si aún no lo estás, no sé qué estás esperando. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, te invito a que compartas este con todas aquellas personas que están pensando en comprar un nuevo equipo para que de esta manera puedan tener información acerca de los que más les convienen hoy en día. Mira los otros videos que tengo especificando por cada marca y también por cada país, y déjame saber en los comentarios cuáles crees que debería incluir en la segunda parte. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Chao.